Estamos aquí en Manchester con Pablo Ruiz, director de marketing de Racing de Avelloneda. Primera pregunta sobre el SoccerX, esa convención extraordinaria. Sí, realmente Racing es la tercera vez que participa de esta convención. Las dos anteriores fueron en la ciudad de Río de Janeiro. Y bueno, vimos una oportunidad muy buena de participar esta vez de SoccerX por primera vez en Europa, expandiendo la marca Racing. Vamos a hablar del Racing con Milito, que después de muchos años ahora está en el Racing, en su club. Claro, retornó al club donde lo vio nacer, donde fue campeón en el año 2001. Es realmente un ídolo para todos los hinchas, todos los tifosi de Racing. Y realmente tuvo un debut muy auspicioso. Lo vimos que volvió con mucha más experiencia de la que cuando se fue de Racing. Pero igualmente el hincha lo sigue reconociendo como un ídolo, porque realmente volvió con mucha experiencia y no se nota el tema de su edad, todo lo contrario. Creo que le está haciendo muy bien al equipo. Empezó bien la temporada con muchos goles. Sí, ya arrancó con dos goles. En este momento está con una lesión. Ya tiene convertido tres goles en cinco fechas. Pudo marcar también en la apertura del Clásico. Si bien es un partido que Racing terminó perdiendo y en el que digo, se lesionó. Realmente pudo demostrar con ese gol todo lo que siente por el club. Porque realmente lo jugó con mucha pasión y con toda la calidad que lo distingue. ¿Qué puede decir de Vieto podría llegar a la Italia? Vieto es un jugador que se formó en la cantera en las divisiones juveniles del club. Con mucha proyección. Realmente a nosotros nos dio muchas alegrías. Formó parte de una camada de juveniles que junto a Centurión, a Bruno Zucculini, a Rodrigo De Paul, que ellos ahora están en el Valencia, formaron una camada de juveniles muy buena para el club. Que realmente es fruto del buen trabajo que se hizo en las divisiones inferiores. ¿No sabes si podría llegar a la Italia? Sí, tranquilamente. Es un jugador que podría desempeñarse tranquilamente en el fútbol italiano. Sí, sí, tiene mucha calidad. Es de mucha calidad. ¿Y qué vamos a decir de Camoranesi que ha terminado la carrera? Bueno, son jugadores que realmente retornaron del fútbol europeo, al igual que Vieto, con mucha experiencia. Con mucha experiencia y que es muy positivo. Tomando la pregunta anterior también sobre los juveniles, es bueno para los jugadores juveniles poder reflejarse en los jugadores de mayor experiencia y hacer un mix de experiencia y de juventud en el vestuario. Generalmente, si se termina encarrilando y formando una buena comunión, puede tener resultados muy satisfactorios en lo deportivo. En la Italia hablamos mucho de Balanta, el defensor del River. ¿Qué piensa de ese jugador? No puedo decirte mucho de otros clubes. Realmente hay muy buenos jugadores en Argentina. Es una liga... El fútbol argentino es un fútbol de exportación. Realmente es un semillero para todo el mundo. Y los mercados, obviamente, que siempre están interesados son el italiano, el español, el inglés. Y realmente, por una cuestión económica, terminan emigrando hacia esos países los jugadores. Gracias.